El caso de Luis Manuel Mesa Herrera Exoficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Devenido desde cuatro años atrás Pastor de la Iglesia Ministerio Apostólico Es un botón de muestra de ello Hace ya 20 años que tuve un accidente Yo era oficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias En ese accidente perdí la vista Perdí el ojo derecho En el accidente tengo una prótese Y en este ojo tengo desprendimiento total de retina El cristalino se fue de órbita Yo perdí mi vista Pero alcancé algo que no veía Que era ser libre ¿De qué? De todas mis atajuras Me quedé sin esposa Me quedé sin nada A mí me abandonó todo el mundo Mis amigos, mis amistades, mis compañeros Pero Jesucristo no me dejó En ese tiempo no lo conocía Pero ahora sí lo conozco Y le doy gracias a Dios porque Como dice la palabra de Dios Lo que es imposible para el hombre Es posible para Dios Que hay muchos discapacitados Que tienen mucha necesidad Y que incluso están dentro de la iglesia Dentro de la iglesia Y no se da tiempo Como tienen que atenderse El pastor Luis Junto a su esposa Anabel Bello López Habilitaron una casa culto En su apartamento El número 4 del edificio 17 En la calle 80 De San Antonio de los Baños Los 16 cristianos Que allí se reúnen Para rendir culto a Dios Han tenido una visión Tenemos visiones De que queremos hacer un comedor No sé cómo lo vamos a hacer Te voy a ser sincero El recurso que tenemos Es nuestro corazón El recurso no tenemos Pero tenemos un corazón dispuesto A ayudar al necesitado No solo contra los que estaban Dentro de la iglesia Sino los que estaban Fuera de la iglesia Con la comunidad Con todo el pueblo Y eso es lo que queremos nosotros Ayudar al que está necesitado Para el público A los viudas A los huérfanos A los desamparados A los menesterosos Sabemos que las situaciones Actualmente Los alimentos están muy caros Todas las cosas para adquirirlas Hay que tener recursos Pero confiamos que lo vamos a tener Y eso es lo que queremos que lo vamos a tener Y eso es lo que queremos que lo vamos a tener